¿Qué tal Saiyans? Les traigo un nuevo video y esta vez les traigo la leyenda de Zelda Ocarina of Time Pero voy a jugar con un modelo de Link pero de 3DS, también incluye a Young Link de 3DS y el Link Adulto de 3DS Y también incluye las texturas, ahí en la pantalla del emulador de Project 64 versión 2.3 Ahí dice Loading Texturas 3D, me tomó como digamos que como lo puedo decir como unos 10 minutos o una hora casi Porque anteriormente las texturas se podían cargar o descargar muy fácilmente Hasta se podía aplicar muy fácilmente, ahora ya pude al menos configurar las texturas Porque al momento que los puse así por defecto no se mostraba el Link muy bien Estaba todo glitcheado en la parte donde tenemos que equiparlo con los escudos y las espadas y las túnicas y las botas Y bueno, ya ahí pude solucionar ese bug, ya no se ve el glitch, ya ahí está Ya solo le voy a dar ya aquí en click y listo, ahí se ve que sí cambió las texturas Bueno, a ver voy a ponerme el teclado en las piernas porque la verdad, la verdad es que Es que como yo utilizo la base del celular para grabar mejor mi voz A ver, premio, está un poco alto aquí Es acá Ok, está al 2% de volumen el emulador de Nintendo Bueno, ahí se ve que el Link está en 3DS, ahí el escudo también cambia Bueno, ahora voy a quitar el cursor del mouse, ahí está Antes de empezar quiero avisarles o darles una advertencia que el juego se va a ver como un poco laggeado Porque de por sí la laptop casi no aguanta todos los juegos, nada, apenas me aguantan los juegos de Nintendo Y ya está listo el Plansboro Zombies y Among Us La de Funk, la, como sea, a ver La que se llama Free Day Night Pumpkin Ese no me corre que digamos, me corre a 60 FPS pero luego se crashea y no sé por qué Así que ya voy a empezar, ya ahí no será mi culpa que se esté laggeando muchísimo Aquí yo ya había creado esta, este field o carpeta de guardado que sería Airlex Y la otra es la que ya había avanzado anteriormente con otro, bueno, otro modelo de Link que sería la de TP-Link 64 Que de hecho va a ser dos series diferentes Cuando termine con la del Link 3DS voy a continuar con la otra que sería la de Link, perdón La de Twilight Princess Link 64 Con eso cambia la voz del Link, hasta el gancho, el arco, el boomerang También puedo utilizar el boomerang siendo adulto Bueno, no sé si iniciar esta porque de por sí ya me adelanté que digamos Pero vamos a darle que sí Ahí me adelanté un poquito para no ser tan, este, así tan aburrido el video Con las historias que ya sabemos de todos los días Bueno, ahora aquí se congela un poquito Cada vez que inicio por primera vez el emulador Se congela un poco A ver Ok Ahí consigo la nuez de P De hecho también cambia el textbox de los diálogos Ok Ahí está Muy bien Aquí ya recogí el mapa De hecho sí me estuve adelantando un poquito Porque la verdad no nos quería aburrir nada con las historias Ahí Navi también cambia de texturas De hecho este modelo 3DS de Link Lo había descargado del que lo creo Que se llama Skilar Babcock Muy pronto haré un tutorial sobre Cómo descargar este modelo de Link 3DS Y también de TP-Link 64 Ya que la verdad es un Son unas texturas, este, increíbles La verdad Que ya la había jugado Como había dicho Eh, ahí se mostró Bueno, ahí mostré Eh, un guardado Que sería ya que había completado todo el juego al 100% Bueno, no al 100% Que digamos A mí me hacen falta Las esculturas doradas Y una pieza de decoración Que la verdad no me acuerdo dónde quedaba Me acuerdo Que Eh, esa pieza La última pieza de decoración Me acordé que Eh, que se conseguía pescando En ese lago Y es lo que más me caía mal Porque la verdad es que Atrapar un pez así gordo Grande Eh, es muy súper difícil Hasta tengo que darle F5 Para no perderlo Y la verdad es que me No sé por qué la resortea Es como color plateado Pero bueno Eh, la verdad es que me da miedo De descomponer alguna de las teclas Porque las oprimo muy fuerte Para que no se me escape El pez Eh, de hecho Tenía un control de joystick Que mi papá me había comprado Hace Un año o dos Creo Pero luego Se dejó de funcionar Y ya De hecho no le funcionaba Una palanquita creo O se le cayó una Una palanca Porque de por sí El control de joystick Era usado Que digamos Así que ya me dieron ganas De al menos Ver si alguien vende Un control de joystick Porque jugar por teclado No No me es suficiente Para experimentar más Los juegos de Nintendo 64 Porque la verdad A mí nunca me tocó La era De esa consola De hecho Había escuchado Como unas cuantas Eh Noticias Sobre unas consolas viejas What the fuck What Ah Es que Cuando Hice eso De la De así De atacar así De esta forma Hizo un bug De hecho Ese bug Si lo conozco Porque Si nos acercamos A un cartel Y si guardamos Eh Creo que la espada No sé Este O si le sacamos La espada Eh Se provocaba Un clase de glitch O un bug Que Ponían la espada Como así Con un Rilo Muy potoso Que mataba A los enemigos Sin oprimir La tecla C O el botón B Para atacar A ver Eh Voy a matar A esta araña Me acuerdo Esa vez Que Eh Había aparecido Una tarántura En el departamento Y este Se tuvo que matar Ya en ese tiempo Yo no tenía Tantos gatos Eh No sé Cómo habrá llegado Esa araña Pero si Era gigantesca Esa araña Que la verdad Eh Antes vivíamos Mis papás Y yo Vivíamos En una Así Una casa Algo pequeña Ya digamos Así Tipo la cinemérica Y Se encontraba Muchas tarántulas Este Arañas Muchísimos Y Bueno Ahí si ya no Quería estar ahí Porque la verdad Si Estas cosas Eran muy peligrosas Y también me acuerdo Eh Fue hace Como unos cuantos Unas cuantas semanas Que Bueno Eh No lo puedo describir La verdad Estaba yo Bajando Los escalones De las escaleras Y Lo único que vi En esos escalones Es que vi Una Una clase De Una bolita negra Con un punto rojo Y ahí estaba mi papá Y le estaba preguntando Qué Era eso Y yo Rápidamente Adiviné Y si Era una de esas cosas De vida Negra Que la verdad Eh Cuando estaba poniéndole Candado A la moto Eh Lo bueno Que no me picó Esa cosa Porque lo había Le había puesto Candado Por la noche No muy tarde Pero si fue Casi en la noche Antes de que Hiciera más tarde Y Y ya en la mañana Destapé La moto Le quité el candado Porque Se tenía que salir Para trabajar Y ahí había Esa ayuda negra Lo bueno Que no me pasó Nada De hecho Lo bueno Que no me picó Pero yo no me percaté Que había una viuda negra Ahí Ni sé cómo es que Aparece uno Porque de hecho Era la primera vez Que vi Una viuda negra Fue la primera vez Que vi una de esas cosas Pero era así De pequeñita Pero la tenía que matar Porque No creo que mis gatos Podieran matarla Porque de por sí Esas cosas Contienen como Veneno Y bueno No sé por qué Dice eso Ah no De hecho Ya lo maté Bueno A ver Aquí hay dos Esculturas Yo no estoy Experimentando Nada de lag De hecho Déjenme decirles Porque bueno Ustedes si lo van a ver Con algo de lag Pero Quién sabe Por qué se Provocará Tanto lag No De hecho Me puse a investigar Muchísimo De por qué Los videos Se graban Tan lentos Pero lo único Que me sale Es que Tutoriales Para Bandicam De cómo configurarlo Para que no Esté muy Lagueado Y de hecho Yo lo configure A mi manera Está configurado A 30 FPS Desde aquí Lo veo De la ventana A ver Mira Sí Ahí está Muy bien Este Bueno Estaba diciendo No sé por qué Siempre graba Los videos Tan laggeados Porque de hecho Yo no Experimento Perdón Yo no siento Nada de lagge En el juego Ahorita Que estoy grabando Y No sé La verdad Es que Quisiera ver Si hay un tutorial Sobre este problema Que yo tengo Porque de por sí Déjenme decirles Que en la descripción De los videos Que siempre pongo Bueno Que no fue necesario Levar Espera En las descripciones De los videos Siempre pongo La La laptop La información De mi laptop Bueno Lo que Lo que tiene La memoria RAM El procesador La memoria RAM Es de 8 GB Pero no sé Por qué Nada más Está utilizando 3 GB Punto 58 De RAM Este Tuve que Ver muchos Tutoriales Sobre cómo Aumentarle más La memoria RAM Y no Ninguno Me funcionó Como que Esta cosa No me deja Al menos Aumentar La capacidad De memoria RAM Porque creo Que la otra mitad Lo está utilizando Como Tarjeta de video O no sé Si esta laptop Tenga Tarjeta de video Yo casi No sé Mucho de esto Pero yo quisiera Que al menos Finalmente Pudiera tener Una nueva computadora Porque la otra Si era mucho mejor Y tenía 3D núcleo Esta es de 1.75 núcleos Creo Si no me equivoco A ver Aquí tengo que Esperarme De hecho De hecho Creo que los videos Pueden ser Más largos De Zelda Ocarina of Time De hecho No sé No sé Otro tutorial De cómo hacer Fondos De escritorio Tipo anime Pero yo Ahorita estoy Haciendo uno De Zelda Aunque Estoy haciendo Primero uno De Xayuri Pero tengo que Tener mucho cuidado Si lo quiero hacer bien Porque aún Me considero Como un novato De así Editando Por Photoshop Porque Necesito Tener buenas Imágenes Sprites Imágenes De personajes Fondos Cosas así Y logos Para Subirlos Como miniatura Del juego Que estoy subiendo Por ejemplo La de Zelda Ocarina Que estoy aquí Jugando Ok Ok A ver Bueno No será necesario Matarlo Mejor Hago esto Nada más Ya ahí se abre La puerta Y ya Me salgo De esa habitación Bueno A ver aquí Bueno Chequense Que aquí No puedo matar Esas arañas Que están en el Techo De hecho Son los huevos De las arañas A ver No No me deja Y eso Que lo estoy Apuntando Pero Hay otra Parte Que si Lo puedo Romper A ver Déjenme Intentar Ahí está Ahí se ve Que yo le estoy Apuntando A la pared Bueno Al techo Más dicho Ok Ok a ver No Ahí está Ahí como vieron Ahí está Listo Ya no tendré Problemas Muy bien Aquí se oculta Otra escultura Dorada Lo cual Reciero de De una bomba Y el boomerang Pero Eso va a ser Para otro video A ver Se me apagó La rama Ok Espero que nada Salga más Con esta laptop Porque la verdad Desde que tuve La primera computadora Que sería De tres núcleos Con una buena memoria RAM Que digamos Este Quería subir Zelda Ocarina of Time Y Mayora's Mask El que si subí Primero Fue la de Mayora's Mask Y después Es el de Zelda Ocarina of Time Pero luego Surge el problema De la computadora Y ya no pude Volver a subir Y me quedé Un poco inactivo Y bueno De hecho Antes tenía un celular Pero Se me había rompido Bueno Se me rompió Y Ya no pude Seguir grabando Los videos Bueno Para mí Es que Por esta De la cuarentena Uno se aburre Anteriormente En el 2017 Me había creado El canal De hecho Creo que fue El noviembre No sé Si fue el noviembre Creo Si no me equivoco Ya luego Voy a ver la fecha De mi canal De cuando Lo había creado Porque anteriormente Se llamaba Super Mario Agente 7 Que nada más Estaba yo Jugando juegos De Nintendo Pero como no tenía Mi computadora En la Ciudad de México No podía subir videos Y no tenía todavía Celular Bueno Ya Ahorita Ya cuando se fue Mi abuelita Antes Este Me regalaron Este celular De hecho Ya para Grabar bien Mi voz Y bueno No me sirve Para De hecho Grabar Desde el celular Porque la verdad Tiene muy poco espacio Nada más Le instalé El Twitter Instagram El Facebook Light El YouTube La captura de pantalla Y de hecho Este celular Era de mi tío Lo cual Mi abuela Le dio Un celular mejor A mi tío Y este me lo dieron A mi Pero no le sirve El botón Del apagado Y para encenderlo Ni tampoco Los botones De Para subir el volumen Bueno Para subir el volumen Si funciona Pero no para bajarle Ni para apagarlo Así que Mi tío Me había advertido De que no dejara Que el celular Se descargue Porque una vez Que se descargue O que se le quite La batería Ya no va a volver A prender Aún O al menos Que mi papá Pueda arreglarlo Porque él sabe Más de esto De cómo arreglarlo De hecho Este celular Lleva como Muchísimos meses Que está prendido Nunca lo he apagado Pero siempre Lo dejo cargando Con la rama Las puedo hacer Más daño Ok No voy a utilizar La espada Porque Con la rama El palo de Eko Le hace más daño A ver Acá Esta araña Se quiere ocupar ¿Qué pasa? Que no le doy Que no le doy A la araña ¿Qué pasa? Es que no sé por qué No No Ahí está Con tres golpes Dos del palo de Eko Y otra de la espada Con tres golpes De hecho También se puede derrotar Al jefe De la caverna Dodongo Con tres golpes Igual Pero creo que Se puede hacer Con el palo de Eko Perfecto Ya tengo La otra pieza De corazón Llevo 17 minutos Grabando Así que Puedo Seguir grabando No quiero No quiero que quede Muy corto Porque No quiero que surja Ese problema Otra vez Porque a mí Siempre tengo Mala suerte Has demostrado Verdaderamente Tu coraje Sabía que Serías capaz De cumplir Con mis deseos Ahora Tengo más Que decirte ¿Te gustaría Escucharlo? Sí No me queda De otra Ok A ver Otra cosa Si se están preguntando Que por qué aparece Esto Es que Ahí aparecen Los FPS Que me va el juego Para que vean Que no les miento Porque la verdad Las puchas grabaciones Están bien Lagueadas A ver Si corro suerte Con encontrar Otro tutorial A menos De este problema Que tengo Los formatos Que siempre Al exportar Un video Nuevo Ya editado Siempre lo pongo En un formato .wnb Creo que es Del Windows Media Player O algo así Este Si está mejor Porque baja Un poco más El peso Del video Aunque creo Que si pierde Algo de calidad No sé No sé Si debería cortar Camino A Donde está El pozo Donde está Ese pozo Que está Con los busques Perdidos Pero Necesito que Nadie Me empiece a hablar Para yo poder Hacer ese tipo De glitch Es muy sencillo De hecho Pero Bueno Un poco difícil Porque hay que Hacer que Nadie Nos hable Y ya hay que Tengo que Colocarme Bien En una Posición Más Para Entrar En el agujero Que está Abajo Del pozo Hay muchísimos De spit rune De spit rune De este juego Hasta El agente De spit rune Al de 3DS Yo pensé Que el de 3DS Iban a parchear Esos glitches O bugs De hecho Creepy Si arreglaron El bug De la bomba De la bomba De la bomba Pero de hecho Creo que hubieran Parcheado También Un poco De la bomba En mayoras Mas Aunque En esa época No existían Los spit rune Creo Muy bien Ahora Mi siguiente Misión Es Ir Al castillo De hyrule Y ir Con la Esa Zelda Pero Primero Voy a Aumentar La capacidad De De la resortera Lo voy a Aumentar A 40 Y luego A 50 El de 50 Lo puedo Conseguir En el castillo De hyrule Creo que Por aquí Había una Escultura Dorada El truco Que aparece De noche Ok Eso de Matar Fantasmas Por el campo De hyrule Ya siendo Link Adulto Muy Molesto Porque Al momento Que yo No tengo El control De joystick Para apuntar Bien Yo uso El teclado No puedo Como se dice No puedo apuntar Bien A los fantasmas Porque Es como Estoy oprimiendo Las flechitas Para moverme También De la cámara Al apuntar Con un arco O la resortera De las hadas Y este Se va de Así Como lo puedo decir Así de rápido La vista De primera persona Al apuntar Algo Y este No se De hecho Ahí lo tengo Ya configurado Tengo que memorizarme Bien Donde está ubicado La pieza De corazones He recolectado 19 corazones En Bueno En el otro Archivo Que se llama Elex Nada más Recolecté 19 corazones Aunque me hizo Falta Otros Tres No Creo que eran Tres No Si era No Ya no me acuerdo Creo que eran Tres O cuatro Bueno Me faltaban Dos piezas De corazones Para conseguir La última pieza Que sería Veinte corazones El de Mayoras Max Si lo pude Completar Al cien por ciento Ayudando A todas Las personas De Muy bien Ahora lo que necesito Serían Creo que Rupias No Creo que no A ver Creo que no Necesito Rupias Entonces Muy bien Primero voy a Aumentar la capacidad De uso De la Resopera Que aumenta 40 De hecho Algo que me llamaba La tensión De este modelo 3DS Es que A ver Si Esquilar Babcock A ver Si podía Él Hacer un modelo 3DS Para Mayoras Mas Eso sería Muy épico Sinceramente Aunque Ya existe Un modelo De Enca Durto En Mayoras Mas Sin la necesidad De la Máscara De la De la De la De la De la Deidad A ver Ahí está ¿Por qué las cosas Salen plateadas No entiendo Bueno aquí van a notar Que hace falta Texturas En el juego Porque lo tengo Configurado De otra manera Porque En la Con mostrando Las texturas Bien del juego De Bueno De la Texture Pack Se mostraba El glitch De Link En esta parte Déjenme Les muestro En esta parte El link Se mostraba Todo glitcheado No se veía Ahí su modelo 3D Y tuve que Configurarlo A menos La Parte ¿Cómo se llama? Del texture Pack Pero ya En otro video Haré un tutorial Sobre cómo Descargar Este link Del 3DS Que sinceramente Está algo Fácil Para mí Aunque Aquellos Lo pueden ver Como Difícil Pero ya Se van a acostumbrar Y ya Van a Tenerlo De hecho Yo tengo El Zelda Ocarina of Time En español Pero tengo Otro Que es en español Pero Ese Otro Zelda Ocarina of Time Si está en español Nada más Los diálogos Pero al momento De parchearlo Bueno De parchearlo Con el TP-Link 64 O el de Link 3DS Hará que Los diálogos Estén en español Porque De por sí Si Particiamos El Room De Zelda Ocarina of Time Con el Este El Link 3DS Se va a mostrar Los diálogos En inglés Pero Si ustedes Ponen Un Zelda Ocarina of Time Que fue traducido Al español Por otra Persona Que creo que se llama Que se llama No me acuerdo Como se llamaba No, yo no me lo Me acuerdo Bueno Si ponen ese Room Que está en español De Zelda Ocarina of Time Se va a ver Raro Los diálogos Ya cuando suba Ese video tutorial Para explicarles Mejor Ahí se van a dar cuenta De hecho No puedo jugar Ahorita En modo panorámico Que me lo habían pedido En unos tutoriales Bueno Me habían pedido En los comentarios Perdón Y este Le dije A un suscriptor Que Si veía la forma De como ponerlo En panorámico Le iba Bueno Iba a hacer Un video Porque explicándolo Por así Mensaje No soy tan bueno Explicándolo Por mensaje Bueno Ya estamos En el campo De Hyrule Y ahí está El búho Que siempre molesta Porque antes El búho Era de grana Ayuda Para los nuevos De Zelda Ocarina of Time Ahora supongo Que para los niños Que no lo conozcan Todavía Si les puede hacer De gran ayuda Este búho Aunque si tienen Que descargarlo Cuidadosamente El room En español Porque hay muchos Rooms Que tienen virus Sinceramente Me acuerdo Que había descargado Este room De Zelda Ocarina of Time En .exe Y no me confié Pero si lo logré Este Descargar Y le metió Que virus A la computadora Anterior Bueno Ese fue Hace mucho Tiempo Antes de crear El canal Pues bien Haré estos Saltitos Para llegar Más rápido Al castillo Ahí se ve El Guaja Llego Ya se va a ser tarde Ok Llego 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 Brinca Me voy a caer Al agua A ver Si llego 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 Ahí está Si llegué Muy bien Aquí voy a entrar Este corcito Aquí voy a aparecer Un chino De ropia Aquí también se guarda Una espetora dorada En una casa A ver Ahí está Creo que existía Una animación Creo Al momento De matar Una espetora dorada Lo había visto En un video Porque la puerta Se ve así La puerta Se ve como De dos Pero nada más Es uno Aún me acuerdo Que había Un texture pack De Minecraft Que es de Zelda Ocarina of Time Al igual De Mayora's Mask Nunca actualizaron Este texture pack La verdad Si me gustaba Para como que Crear Mapas de aventuras Pero nunca Logré hacer No estoy tan bueno En los comandos Pero bueno No manos Me hizo falta uno Me hizo falta uno Como odio El teclado Y eso que ya no tengo Rupias Ay Que Ay no Ya me está empezando A cobrar El pinche Wey No Vete Teclado No voy a ir con la princesa No voy a ir con la princesa De hecho No es tan necesaria Que vaya hasta Con el padre De... ¿Cómo se llamaba? Lon Lon Ranch Se llamaba Romani ¿No? La chica de Trancho No me acuerdo Aunque haya jugado En el otro archivo El guardado No me acuerdo aún así Del nombre de la chica De Trancho Romani Lon Lon O era Lon Lon Ranch Ok pues no es necesario Que vaya hasta con Con el sujeto Que está ahí dormido Que bonito se ve el cielo Bien No es tan necesario Que vaya con el señor Que estaba ahí dormido Solo tengo que parar aquí Y hago que me expulse Así el juego va a creer Que fue hasta allá Y ahí va a aparecer La chica Ahí se escucha Se... Tanto Pero primero Bueno creo que Con el falo de eco También se matan De vez a lo vuelto Hey Tus trufas Son diferentes Y no eres de por aquí ¿Verdad? Me lo suponía Oh Eres un chico del bosque Con un hada Soy malo Ah Malo Se llama Mi papá es dueño Del rancho Papá fue al castillo A entregar algo de leche Y aún no ha vuelto ¿Vas a ir al castillo Chico del hada? ¿Te importaría Buscar a mi papá? Se habrá quedado Dormido En algún lugar Del castillo ¿Qué forma de actuar Para un adulto? Tejeje O si lo buscas Te daré Esto a ti ¿Lo buscarás por mí? He estado incubando Este huevo cuidadosamente Teje Ok ¿Por qué me salen Las cosas Flateadamente? No es que me No es que Esté quejando Pero es muy raro Pues muy bien Ahora Esto acá ¿Para qué queda La ocarina Si no tengo Ninguna Nota? A ver Siempre quise Una ocarina Así de Juguete Sé Sé que existen Ese tipo de ocarinas Pero yo nunca Logré Tener una de ellas Aquí se encuentra La granada Creo que Me necesita Tener bombas Para La traer Que ya ¿Va a nacer El gallo? Mira Un gallo Salió del huevo Que estabas incubando Es el milagro De la vida Ah no Yo pensé Que no tenía Mucha rupia Se me había olvidado Bueno entonces Ya luego regreso Para aumentar Más la capacidad De la resortera Aquí hay un hueco Donde se encuentra Una escultura dorada Pero necesito La canción De la tormenta Pues bueno Y aquí ya Ya llegué al límite Espero hayan disfrutado Del video Y sé que He hablado Muchísimo Pero es lo que más Me encanta Porque la verdad Que me divierte Jugando este tipo De juego Al igual De Loki Loki Literature Club Y también Estoy traduciendo Nuevos mods Que de por sí Aún me hace falta El de core Porque de por sí Es súper larguísimo Pero me están ayudando Nuevos compañeros Del Spanish Club Así que Ya aquí me despido Y también si quieren Seguirme En mis redes sociales Lo cual son Facebook Discord Twitter E Instagram Ahí estarán En la descripción Del video Ya aquí me despido Y nos vemos Para el próximo video Adiós